El gobierno español no puede aceptar una mediación internacional en el conflicto con Cataluña porque eso sería reconocer una estatalidad a esta región de la que carece, sería ponerle al nivel de un estado y que hubiera un diálogo de tú a tú entre el gobierno español y una comunidad autónoma. Además esto es algo que ningún país de nuestro entorno aceptaría, un país que sea democrático. Y además esto el señor Puigdemont lo sabe, se lo dijo el antiguo secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que no es una situación colonial, la situación de Cataluña, tampoco es una situación de dominación o ocupación extranjera y por tanto no tiene derecho a la libre determinación de los pueblos tal cual esté recogido en Naciones Unidas. Igualmente en el ámbito de la Unión Europea la imposibilidad de un diálogo y una mediación internacional se le ha comentado y se le ha dicho tanto por parte de la Comisión Europea, que es la institución que representa el interés común, como también por los distintos Estados miembros y por el presidente del Consejo Europeo, que han dado claramente a entender que se trata de un conflicto interno y que por tanto se tiene que resolver dentro de los cauces del Estado Democrático de Derecho Español.